¡Suscríbete al canal! Bien, bien, todo en orden, acá, todo en orden. Te debo ser de corresponsal. ¿Cómo no? ¿Qué sabes, qué te enteraste en los corrillos de tu laburo, que es muy interesante e intenso? ¿Qué te enteraste en la reunión de ayer? Mira, una reunión básicamente en donde unificar criterio entre los distintos sectores. Creo yo que es importante o destacarle la visita del FMI en estos días, con lo cual es importante también, digamos, buscar una unidad de criterios para poder transmitir confianza y seguridad a la hora de entrar en la Argentina en un proceso complicado y arduo como es el de la negociación de la deuda con el FMI. Así que, diría eso. Por otro lado, la idea de que se van a empezar a trabajar en mesas sectoriales, puntualmente, para ser los pormenores de cada uno de ellos. Y, por supuesto, lo que es el consenso social y búsqueda de acuerdos sociales también presenta en la reunión. ¿Qué cosas están cerca de lograrse las que se hablaron o plantearon? ¿Y qué cosas están lejos? Llegó en tu visión, no lo que te contaba. Llegó en lo que vos pensás. Esto no lo van a hacer ni un pedo, esto lo pueden llegar a lograr. Mira, yo creo que el desafío más importante y más difícil es la generación de confianza en el corto plazo para poder estabilizar la macroeconomía, sobre todo en las políticas cambiarias, ¿no? Es decir, ahí tenés el principal desafío. La brecha cambiaria... Háblame clarito, pero nada, eso lo primero. Lo primero que me está diciendo, ahí tenés el gran quilombo. Eso es el gran quilombo, básicamente. Sí, generar confianza para valorizar un poco más el peso o generar nuevos dólares vía divisas para poder equilibrar la demanda. La oferta del campo todavía parece insuficiente, la de los tres puntos, ¿verdad? Mira, yo creo que se puede ir dando, pero lentamente. No es tan sustancial la baja, con lo cual no creo que sea muy de golpe, ¿no? Con un dólar de 150 va a ser difícil que con tres puntos logres que liquiden con la velocidad que se necesita. Eso es lógica pura y es marcado puro el libro, eso está claro. Y no hay mucho que discutir. Tengo una pregunta, si querés me la contestar, si no, no. ¿Qué diferencia ideológica hay entre la UIA y AEA? No, no, te diría que no tanto de lo ideológico, creo que la composición, ¿no? La UIA tiene casi un 80% de pymes en su composición distribuidas en todo el territorio nacional y AEA es más concentrada en un club de grandes empresarios, ¿no? No, 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 es la composición la que lo diferencia, sobre todo, ¿no? ¿A AEA le jode la UIA? No le pregunte, sí, pero no, no, no tengo idea, no, no lo sé. Da Dios la impresión que sí, te digo yo, da Dios, de afuera pareciera que sí. Da esa impresión, bueno, puede ser. De afuera pareciera que sí, no sé, creo que tipos como vos son un adquiere en el zapato para cierto poder demasiado grande en Argentina, que en algún momento tendremos que discutir también, ¿no? Puede ser, no sé, no creo, pero tengo muchos amigos en el... ¿Con alguno te contaste por Navidad? ¿Cómo, cómo? ¿Con alguno te contaste por Navidad? Ya, en Año Nuevo, con alguno en Año Nuevo, seguramente. Ah, bueno, entonces... ¿Con alguno? Hay algunos, hay algunos que son, con los que se puede dialogar, entiendo de ahí. Sí. Y con ese concepto tomo otro concepto, y digo, si vos podías dialogar, que sos un tipo racional, inteligente, pero por sobre todo consciente, creo que el gobierno también podría, ¿no? Sí, bueno, yo creo lo mismo, lo mismo, porque realmente el tema del diálogo es imprescindible, y como hablábamos, buscar los objetivos comunes, ¿no? ¿Vos crees que hay cierto sector que no le va a hacer fácil la gobernabilidad a Alberto? Digo, ¿que lo quieren desestabilizar? Yo creo que la política en Argentina siempre tiene sectores más víscolos, más, digamos, anómicos, que no le gusta tanto el orden establecido, pero yo veo que no, 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 no está dado eso en la Argentina. Es decir, puede haber dentro de las coaliciones algunas discusiones, pero no veo que haya eso. Todavía hay algunos sectores a los que no les gustan la democracia también, ¿eh? Así es, así es. Tenemos de ellos también algunos, ¿eh? Y algunos con mucho poder económico también, digo. Sí, claro, sin duda. El empresariado muy grande, no es tu caso, el empresariado muy grande, ¿puede perder noción de la realidad y creer que puede manejar a gusto y placer? Mira, yo creo que la realidad la conoce. Puede ser que, como toda la vida, mayor poder, en este caso económico, bueno, les cuesta encontrar alguna resistencia, pero no, hay mucho compromiso también en alguno de ellas. ¿Crees en el rebote de la economía de 2021 después de todos los mercados que están pasando? No, no creo que vamos, estamos experimentando una crisis superior al 2001 y no creo que el rebote sea tan rápido, sin duda. ¿Para cuándo lo podemos esperar? ¿Y qué hay que hacer para que pase? No, digo, en el 2022 y equilibrar, que va a llevar su tiempo, esa variable macroeconómica que está sin mención. Alberto, ¿terminó en el 2023 según tu lectura y experiencia? Sí, 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 sí. Sí, 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 porque Argentina no creo que tolere de vuelta otra interrupción de lo que es el mandato constitucional, ¿no? Y en llegado el caso que se llegara a una, que se debe llegar y debe pasar, digo, lo quiero dejar claro para que no haya ninguna doble intención en mi lectura, se debe pasar porque es el orden democrático, pero si todo se cumple como esperamos, el poder concentrado, representado por cierto sector político, ¿cree que tiene chances de volver a ganar? Eso está claro. Ahora digo, los empresarios de Argentina, ¿dónde se van a parar? ¿Del lado de aquellos que nos endeudaron o del lado de los que en una pandemia lo pudieron haber hecho mejor o peor, pero la filiaron por el pueblo? Yo espero que del lado de aquellos que ofrezcan un programa productivista, ¿no? No especulativo, sin duda. ¿Y qué le falta al gobierno de Alberto para tener un programa productivista? El equilibrio, digamos, tiene muy bien trazados los objetivos en términos microeconómicos, pero macroeconómicamente tiene los desafíos de un país que está en pandemia y entró ya en pandemia una crisis fuerte. ¿Lo tenés fe al futuro o lo ves complejo? Yo creo que va a ser duro en el corto plazo y, bueno, sí, siempre tengo fe en el mediano, en el corto plazo tengo fe, pero en el corto plazo va a ser duro, sí. Si yo te pidiera que me digas tus tres primeras medidas hoy y tus tres primeras medidas post-pandemia, ¿cuáles son? Si vos fueras presidente. Bueno, hoy convocaría el acuerdo económico y social, ahora buscaría también consenso para incentivar fuertemente a partir de ese acuerdo lo que son reglas excepcionales para inversiones nuevas y además que el margen de post-pandemia es sin lugar a dudas en buscar los equilibrios bajo las reformas estructurales de fondo que necesita la Argentina. ¿A quién le sentás a la mesa del acuerdo hoy? A la mayor cantidad de sectores posibles, en términos de con buena representatividad a todos, porque hoy la Argentina nos necesita a todos en grupo. Pero vos sabés que tiene interés distinto, que van para los distintos, te van a decir a otros que no fuera que sí, pero después van a responder interés diferente. Bueno, parece, pero la única forma que yo veo de salir sin entrar a buscar la resolución de la Argentina post-crisis o post-estallido es decir, donde todos los sectores estén poniendo a cada uno una parte de su sector. Y si los tuvieras que convencer, ¿cómo es eso? Si cada uno responde a cosas diferentes. No, justamente mostrándole el camino de que esto viene, si no lo hacemos así, vamos directamente a estrellarnos. ¿Y los ves con receptividad? Porque yo veo de situaciones y de situaciones que parecen muy complejas, no parecen muy irreconciliables. Espero yo que sí, espero yo que sí. Esa es la expectativa que tengo, por lo menos. ¿Esto se tendría que ver en el transcurso del 2021 como largo, no como tarde? Sí, sí, no, por supuesto. Yo lo haría informar urgente, buscar consenso. ¿Crees que se está buscando? Sí, 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 pero lo institucionalizaría más yo. ¿Cómo? Sí se están buscando, de mi parte, digo, lo institucionalizaría más. Sí, ¿cómo lo institucionalizaría más eso? Acuerdo económico y social. Acuerdo económico y social. Ya, por ley, convocaría el Acuerdo económico y social. Interesante el planteo, interesante el diagnóstico. Ahora, yo lo veo difícil desde que algunos renuncien a ciertos intereses de todos los sectores, ¿no? Cada uno responde a algo. Ojalá, ojalá que no sea. ¿Algún se les va a ir tan distinto? Sí, sí, pero bueno, ojalá que no sea así, digo, ojalá que no sea así. Como empresario, si vos tuvieras que pedirle al gobierno que te diera una soga, ¿qué es lo de las tres primeras cosas que pedís? Aparte de que vas a irle a hablar, ¿no? ¿Está claro eso? No, que digamos como, que digamos, hagamos los esfuerzos necesarios para poder producir a partir de, la producción argentina necesita insumos en una dos tercera parte del exterior. Entonces, pediría eso y pediría que nos dejen cumplir las obligaciones que tenemos asumidas y sobre todo aquellos que somos generadores de dólares. No logramos, por eso te pregunto. ¿Te gustó el arreglo por la deuda? Sí, sin duda. Fue muy importante y es muy importante que arreglemos con el fondo también. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Según la información que maneja? ¿Está lejos o lo veo? No, digo, no lo veo en inmediato plazo, pero lo veo posible y quizás en mediano plazo, sí. O sea que para empezar a tener guita para poder... Son negociaciones duras. Para empezar a tener guita para poder producir en Argentina, mitad de 2021, ¿lo puedo calcular? ¿Está calculando mal? Para saber si efectivamente pudiste regularizar la situación, sí. No antes. ¿No antes de eso? No, no. ¿Y la situación de la pandemia, cómo la ves? Bueno, se agravó mucho en el interior, ¿no? Porque, bueno, tenemos la Argentina con desarrollos asimétricos y el sistema de salud del interior es muchísimo más débil, ¿no? Bueno, creo que hablamos de todo, pero por la duda te pregunto. ¿Hay algo que no te ha hecho preguntar y quieras decir para cerrar? No, mi querido, siempre hablamos de todo y sos inquisidor, así que al contrario, está muy bien preguntado todo. Me permito, me permito meterte un poquito la cuchara porque sos uno de los tipos más capaces de Argentina. Yo te tendría en mi equipo de gobierno, sin duda. Muchas gracias. No sé por qué no estás en mi equipo de gobierno. Lo digo públicamente, por ahí es porque vos no querés, ¿eh? Me parece que más... Habrá que ver los tiempos. ¿Nunca te ofrecieron? No, no me han ofreciido. ¿En serio nunca nadie te dijo no querés un lugar acá? No, 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 no me han ofreciido. Bueno, yo también he estado colaborando mucho desde el lugar en el que estoy, ¿no? Sí, pero me parece que sos un tipo interesante intelectualmente para estar también en otros desarrollos para el país, incluso en el internacional. Te mando un abrazo, te agradezco que te hicieras y te creo mucho. Igualmente, igualmente. Te quiero estar ahí. Bueno, y gracias, con suerte, güey. Y su presidente de la guía también acaba de pasar por dos. ¿Me cerraré? ¿Está acá en el mundo de bien? Sí.